Para toda la gente linda del barrio IPTB Barrio del Faldeo, che Vamos todos a bailar y también a gozar Con este ritmo sabrosón que se llama el pilocón Vamos todos a bailar y también a gozar Con este ritmo sabrosón que se llama el pilocón Que bailen las parejas, que bailen como quieran Pero que no salgan con este pilocón Que bailen las parejas, que bailen como quieran Pero que no salgan con este pilocón Así, así, así lo vas Para toda la línea azul Para los amigos de Comayo Móvete nena pa' acá Móvete nena pa' allá Móvete nena pa' allá Móvete nena pa' allá Que bailen como quieran Pero que no salgan con este pilocón Rico, 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 rico Y como mo' de Jacoas y yo Móvete nena pa' allá 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 Vamos todos a bailar, y también a gozar, con este ritmo sabroso, que se llama mi loco. Que bailen las parejas, que bailen como quieran, pero que todos salgan con este mi loco. Que bailen las parejas, que bailen como quieran, pero que todos salgan con este mi loco. Que bailen como quieran, pero que todos salgan con este mi loco.